Te digo, Fer, que si yo no lo hiciera a este programa... Estarías mirándolo. Quisiera estar mirándolo, realmente. Bueno, lo podés ver a las 18 y 30, te lo recomiendo. Gracias, y por redes sociales. Claro, sí. Bueno, qué orgullo, ¿no? Qué momento ahora recibimos a Walter Astrada, fotoperiodista, tantas cosas podemos hablar con él, pero lo primero y más importante, hoy a las 6 de la tarde, va a estar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y mañana también dando un taller en el CEF, si no tengo, creo que es así bien la información. Pero para que sepan, Walter Astrada quizás es el fotoreportero o fotoperiodista más importante de habla hispana de este momento. Y quizás el hombre, por supuesto, se va a bajar el precio, pero cuando uno repasa el currículum, los trabajos que ha presentado y los premios que ha ganado, eso queda a la vista. Walter, bienvenido a Ciudad U. Muchas gracias por invitarme. Primera cosa que tienen que saber, ¿cuánto tiempo hace que estás viajando con este proyecto de fotoperiodismo que se llama The Journey? Tres años y medio. Tres años y medio en el camino estás. Sí, salí de Barcelona el 1 de mayo del 2015 y tiré hacia el este, digamos, hasta la de Vostok, y de ahí a Corea del Sur, India, todo el sudeste asiático, Australia, y después entré por Chile, hice el sur de Argentina y ahora estoy en la parte de ir subiendo. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Bien, estamos viendo justamente The Journey. Contanos un poquito el nombre y cómo nació esta idea. Bueno, en verdad antes del viaje no sabían dar el moto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Aprendí para el viaje. Tenés una moto india, ¿verdad? Una Enfield, una Royal Enfield, sí. Y creo que si vamos a About o... Dale, vos dirigís porque acá Lea está ahí en producción y te va a ir abriendo lo que vos vayas solicitando. Y nada, surgió porque me quería tomar como un descanso de trabajar de fotógrafo reportero y dije, bueno, tal vez viajo un poco de mochilero, yo qué sé. Y en Haití estaba cubriendo las elecciones en el 2010 y un brote de cólera que hubo después del terremoto. Y nada, iba en moto a todos lados porque me llevaba alguien siempre como un taxista, digamos, en moto. Dijiste, necesito ser más independiente. Sí, aparte. No, y entonces... Ahí está la moto. Ahí está la moto, sí. Y entonces lo que le pedí al chico que me llevase me enseñaba a usar la moto. Yo le tenía terror a las motos, en verdad. Y cuando la agarré y me empecé a manejarla yo, fue como, ¿por qué no hice esto antes? Y ese mismo día ya había tomado la decisión de que iba a ir a dar la vuelta al mundo en moto. Y en ese proyecto que tiene que ver con la moto, con hacer otra cosa, la mirada y la foto, ¿qué es lo que estás buscando o esperás que la que te encuentre? ¿Cómo vas buscando ahí tu motivación? A mí lo que pasó es que, claro, he vivido y trabajo en muchos países, siempre cubriendo así como noticias. Y las noticias, ya sabemos que normalmente son las partes terribles de la vida, ¿no? O sea, guerra, muerte, destrucción y ese tipo de cosas. Y entonces, lo que quería hacer era lo que había hecho cuando empecé a hacer fotos, ¿no? Yo salía, cuando empecé a hacer fotos, salía a la calle a hacer fotos de la vida diaria. Y entonces... ¿A mirar? Sí, a mirar y a ver lo que... Si fuese todo como a veces las noticias pintan, estaríamos completamente extinguidos ya, ¿no? Pero no es así. Y entonces lo que se me ocurrió era fotografiar la otra parte, la que nunca había tenido tiempo porque estaba todo el tiempo trabajando y haciendo noticias. Digamos que si a veces ves la página, es como son temas aburridos, pero son lo que hacemos todos los días. Pensando un poco en esto que decís, has cubierto lo de Haití, has estado en otras partes del mundo, has ganado reconocimiento, inclusive internacional, trabajaste para diarios de aquí. Si tuvieras que pensar en alguien que te va a ver esta tarde y quiere seguir por este camino, ¿qué le recomiendas? ¿Qué es más importante? Mirar, estar atento, ¿dónde está el chiste, el secreto? Observar, me parece. Sí, ¿no? O sea, sí, y escuchar también, ¿no? O sea, tener la capacidad de observar y básicamente analizar por uno mismo, ¿no? A veces todo el tiempo nos bombardean con información y esa información es la que nos hace ver el mundo de determinada forma. Y yo creo que tenemos que tomar esa pequeña distancia y puede ser errónea o no lo que pensamos, pero a menos que sea alguna opinión personal, ¿no? Y yo creo que a veces nos dejamos influir demasiado. Y por eso, por ejemplo, una pregunta típica es, pero no tenés miedo de estar por ahí perdido, no sé dónde. Sí, pero te puede pasar en cualquier lado y la verdad que yo siempre digo que la gente en general es mucho más buena que mala, ¿no? El problema es que los malos hacen demasiado ruido y muchas veces afectan la vida de muchas personas. Entonces, al final, es el problema. Pero, en verdad, siempre que tenga algún problema siempre ha habido alguien que me ha echado una mano. En esta serie todo está trabajando en... Blanco y negro. En blanco y negro. ¿Hay alguna decisión estética ahí? Sí. No, no, no es estética. Bueno, la única que tiene que ver con eso es que me permite fotografiar en cualquier momento del día. Ah, bien. Pero la otra es que... Bueno, este es el blog del viaje. Entonces, sí pongo dónde es para que la gente sepa. Pero mi idea cuando, en la charla de hoy, por ejemplo, yo paso las fotos sin poner el país. Y entonces empezás en Barcelona y tal vez llegaste a India y no te diste cuenta nunca cuando cambiaste de país. Lo único que va cambiando son algunos rasgos. Pero eso... A veces mismo hago trampa y pongo una foto que yo sé que alguien va a decir, no sé, China, por ejemplo, y no es China. No es China. Entonces, es un poco para tratar de demostrar que el mundo es uno solo. Si no, a alguien se le ha ocurrido poner fronteritas que son un poco pesadas viajando, la verdad. Me imagino que habrás tenido alguna experiencia en alguna barlatar. No, son bastante fáciles. La más complicada es Argentina, siempre. Al ser argentino también es... Hay una parte legal un poco más complicada cuando traes una moto que no es de acá, esas cosas. Mirá, ahí tenemos otra. ¿Esta dónde es? Conté. Eso, por ejemplo, si uno lo ve, sería Bolivia, ¿no? Porque es la aceleración de la Virgen y Curpiña, pero es en Asunción. Son bolivianos que vienen en Asunción. Claro. Entonces, al final, es eso, ¿no? Es una... Las fotos del viaje es un poco eso, tratar de que pienses que es una cosa, pero que... ¿Con qué fierros te gusta trabajar? ¿Cómo te llevas con esto de las tecnologías? ¿En cámara decís? Sí. Bueno, tenía una que no voy a hacer la marca y ahora voy a tener que cambiar porque se me han roto. Así que... ¿Pero es con película o...? No, no, digital. Digital. Es imposible en película, en un viaje como este. Por ejemplo, esta es La Virgen. Esto parecería Bolivia, pero es Asunción. No, digital, porque también eso me permite subir las fotos a la web, que en verdad, y ahora empiezo a andar los chivos, es... Las fotos ya están a la venta, entonces eso también me ayuda a seguir financiándome. Ah, está bueno. Millonario no soy. Un crowdfunding, está bueno. Y sí, luego, por ejemplo, en la parte... Hay una parte que dice colaborar, la gente también puede colaborar, y luego después están los talleres y esas cosas como el de mañana. Ya contó alguno de los secretos, ¿viste? ¿Cómo se puede hacer? Porque antes le preguntábamos nosotros a él, ¿en qué momento logró hacer eso? ¿Que todo el mundo sueña? ¿Que sea freelance y recorrer el mundo? No sé si todo el mundo sueña. Yo creo que mucha gente quiere tener un trabajo estable, en verdad. Yo creo que ese es el lado, a lo mejor, más conservador, pero bueno, también el lado romántico, que nos sale después de pasar por mucho tiempo de vida conservadora, decimos cosas así. Esto, contanos qué parte es de la... Bueno, esta es la parte de la corroboración. Entonces, si baja un poquito más... Bajamos, Leita. Ahí está. Hay unas opciones, que al principio, en Argentina, parecía que era mucho, 35 euros por el tanque de gasolina, pero ha aumentado tanto que, de verdad, va por ahí. Paso, 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 paso. Sí, más o menos. Paso, claro. Walter, la verdad que, bueno, un lujazo tenerte aquí. Vamos a contar que estás a las 6 en la Facultad de Ciencias de Comunicación y mañana en el CEF, que es un taller. Sí, mañana y pasado. Son dos talleres distintos. Uno, el de mañana es como... Para gente que no tiene... Ni siquiera pueden saber hacer fotos. Pueden ir a ver cómo empezar a desarrollar un proyecto sin saber usar las cámaras de fotos. Tenemos un flyer también al respecto, así que ya Léa lo va a poner por ahí. Donde el jueves es ya un poco más para gente que ya tenga un trabajo y quiera editarlo y ese tipo de cosas. Este, el del 7 es metodología de reportajes. El del 8 es uno de edición. Narrativa, secuencia y edición. Eso es. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue tu vida? Yo quiero saber hacia dónde vas. Ya sabemos de dónde venís. De dónde vengo. ¿Cómo sigue? ¿En qué sentido? ¿En el viaje? ¿En el viaje? Y mi plan es tratar de llegar a Alaska, digamos. Porque ya hice Ushuaia, entonces agarro por arriba. Y si todo acompaña el dinero, la moto, bla, 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 pues tratar de hacer alguna parte de África, que todavía hay partes que se pueden hacer tranquilamente. Y luego lo ideal sería poder llegar con la moto a Barcelona y como que cerrar este viaje y a partir de ahí, tal vez en algún momento escribir un libro sobre el viaje. Quiero que hablemos de estas dos fotos que son parte del flyer. Ok. Si la podés obtener un poquito, agradezco. Esta y esta. Dale. Bueno, esto es en Kenia, en el 2008. Yo fui a cubrir la violencia después de las elecciones. Sí. Y nada, básicamente hubo una elección, el presidente que estaba no se quería ir y hubo una... Y captaste ese momento de... Es la policía entró a un... Lo que sería una villa acá, básicamente. Y empezaba a buscar a los manifestantes dentro de cada casa. Y bueno, justamente el niño no era manifestante. Lo que hacían es que iban rompiendo todas las puertas, tratando de encontrar a la gente. Y el niño salió de una de las casas que... Sí, la expresión del niño... Pero ahí estabas, vos estabas, ahí estabas... No, en verdad, había muchos fotógrafos. Entonces, yo me aparté un poco de los fotógrafos y seguí un grupo muy chiquito de policías. Y ellos empezaron a recorrer y de pronto me quedé haciendo una foto como de todas las casitas con los policías caminando y empecé a escuchar un nene que estaba gritando y entonces cuando corrí, nada, vi al nene, levanté la cámara y hice dos fotos y se acabó. O sea, así de súper raro. Y la otra que... Y la otra, yo hice un trabajo durante seis años, que no significa que estuve seis años haciendo proyectos, sino que a lo largo de seis años, sobre violencia contra las mujeres en varios países. Y esta foto es de Guatemala. Los otros países son Congo, India y Noruega. Y en verdad, la nena era la nieta de una señora que habían asesinado. Es una corona lo que lleva, claro. Es como una posición con el cajón, digamos, y la nena llevaba la corona en la espalda. Bueno, Walter, la verdad que un lujazo tenerte por aquí. Te vamos a seguir ahí en el blog. Bueno, en Instagram también. ¿En Instagram? ¿Cómo es la cuenta? Walter Estrada. Walter Estrada. Te estás quedando en la casa de un amigo. Oigan, no, 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 no. Gran fotógrafo de Córdoba, gran fotógrafo. Lo conocemos un montón. ¿Sí? Cada vez que vengo le ocupo la casa. Y a cómo corresponde. Claro. Está muy bien. Bueno, así que invitamos. Para hoy la charla y mañana los dos talleres. Eso es. ¿Bien? Eso es. Bueno, muchas gracias. La última. ¿Alguna foto tuya? ¿Cuál es la foto que vos tenés que decir? Si tenés que elegir una foto tuya que te haya quedado o que te haya quedado por algo en tu vida. ¿Del viaje o en general? De la que vos quieras. En general la del niño, la verdad. Porque yo creo que representa mucho lo que sucede en una situación de conflicto, de violencia. O sea, al final siempre los que están ahí son los más inocentes, digamos. Y del viaje hay una que es un nene con un barrilete. Que sería casi el otro punto, ¿no? Un niño pero en otra situación haciendo algo completamente distinto. Bueno, felicitaciones por el laburo, Che. Muchas gracias. Y gracias por venir. Muchas gracias.